El cartel de la provincia de Buenos Aires El cartel de la provincia de Buenos Aires El cartel de la provincia de Buenos Aires Entonces no tiene que estar el nombre del gobernador Porque si no está usando nuestros recursos para hacer su campaña política Prácticamente todos los políticos usan su nombre Sí, hay que controlarlos Hay que controlarlos, sí, hay unos más que otros Y ese nombre se ve también en los patrulleros También, y eso es un gran error Los patrulleros son algo que, sí, son nuestros Ahí está el nombre de Daniel Ciudad Está bien, sí Son dos pequeñas cosas que hay que tratar de controlarlos Será dueño de todo Porque después todos los políticos son empleados nuestros No es al revés Ellos son nuestros empleados Así que bueno, quería... Tendría que haber más control Exacto Pero bueno, ahí yo puse... Vió un cartelito que dice Viola la ley de ética pública Así ya sabe Bueno, gracias, eh De nada Muy amable Para no ser menos De una forma más modesta El intendente Jorge Macri También está violando la ley de ética pública En un cartel Sobre la puesta en valor Plaza Gobernador Luis Bernet Plazo de discusión 45 días El tema es saber Cuándo pusieron el cartel No hay que poner 45 días nada más Hay que poner la fecha de inicio De las obras Para saber cuándo terminan los 45 días Si no, nunca sabemos cuándo Terminan Y están los carteles eternamente Haciendo promoción De el intendente Porque está su nombre Muy linda la plaza La verdad que muy linda Está vacía, ¿no? Es así Pero supongo que alguien se va Se va a poner A ver qué hay en la placa Puesta en valor Mirá vos, también acá Vamos a ver Esta, mirá qué cosa De la misma manera que en Tandil Nuestro intendente Pone Lunghi Jorge Macri También pone Acá Así que vamos a poner un cartelito Para que sepa Que está abriendo la ley de ética pública Señor Jorge Macri Vio la ley de ética Ética Pública Artículo 42 Artículo 42 Intendente Ahí está Estos políticos están Cometiendo abusos continuamente Con nuestro dinero Están poniendo carteles por todos lados Allá hay otro Activa Es ser una provincia Que te da el respaldo Que necesitas Esos son Todos carteles Pagados por Nosotros Y está poniéndose un hombre Violando la ley de ética pública Qué ganas de hacernos perder el tiempo Tener que estar controlando esto Mientras Deberíamos estar trabajando en lo nuestro Y ser libres Haciendo nuestro trabajo Y no estar preocupándonos por estos controles De Tan elementales Acá En el nuevo destacamento policial Que me van a atropellar Hacen Tenemos acá Una chica hablando por teléfono Y El nombre del intendente Jorge Macri Haciendo Promoción de su nombre En esta obra pública ¿Sabías eso? El intendente está Poniendo su nombre En obras públicas Eso es Una infracción a la ley Y Bueno Estoy haciendo Un video Concientizando Para que la gente sepa eso Y lo controle Porque es un abuso de poder ¿Qué va a ser? Algo hay que hacer Está bien Está bien que alguien lo haga Bueno, gracias Seguimos Por acá A ver qué hay La chica muy atenta Acá Ves otra vez Intendente Muy bien Es una obra muy interesante El señor ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Hay un encargado acá? De caja blanco Ah, perfecto Pase Yo no sería un super cívico Pero Me defiendo ¿Qué dice? Instruidor Centenario Presidente Kirchner Wow Buenas ¿Qué tal? Buen día ¿Tiene un minuto? La gente mira Como si fuera Un extraterrestre No soy un extraterrestre Soy un simple ciudadano Nada más Que estoy haciendo Una obra De concientización Fíjese que Esta obra Que es muy buena Están haciendo ustedes Muy bien Está poniendo el nombre Del señor intendente Jorge Macri Eso es algo Que está prohibido Por ley En las obras públicas El funcionario No puede poner su nombre Porque inflige la ley Porque está poniendo Algo personal La obra la hacemos nosotros Ustedes Nosotros pagando impuestos El señor Es un administrador Nada más Entonces estoy Concientizando eso ¿Qué le parece? ¿Está bien? Bueno Me alegro que haya alguien Que apoye Claro Y que parezca bien Sí Sea quien sea Sioli Macri Cualquiera No pueden poner su nombre No, no se puede No se puede Exacto Sí Porque nosotros Nomás que está laburando Y hacemos El trabajador El que trabaja acá Andá no va Mucho gusto ¿Cómo le va bien? ¿Qué tal? Simplemente estoy Concientizando sobre Una violación De la ley de ética Pública Artículo 42 Esta obra que es pública ¿Cierto? ¿La pagamos nosotros? No sé Porque a nosotros Nos contrata Tendría que ir a hablar Con la municipalidad Claro Somos contratados Que no Contratados Pero esta es una obra Pública ¿Es de la policía? Yo no trabajo Para la municipalidad Repito Usted es un ciudadano Como yo Esto ¿Qué es? Sí Va a ser un Un destacamento policial Perfecto Es público Por lo tanto Bien Al ser público Nadie Ningún funcionario Puede poner su nombre Como dueño de la obra O como hacedor El intendente Jorge Macri Está anunciando ahí Que su nombre Es parte de la obra La obra es nuestra La pagamos nosotros No tiene que estar su nombre Porque es un anuncio personal Está haciendo indirectamente Una campaña personal Con nuestro dinero Está violando la ley De ética pública Que totalmente dice Que ningún funcionario Puede poner Nombres Logos O algo que lo represente En obras públicas Eso ¿Qué le parece? No, está bien Yo estoy trabajando Yo también estoy trabajando Ah, está trabajando Claro Ah, eso es mi trabajo Y es parte de mi trabajo Ah, bueno, está bien Claro Soy fotógrafo Hago videos Y parte de mi trabajo Es concientizar a la gente De algo que es incorrecto Usted lo sabe Aparte de ahí Usted es responsable De lo que puede hacer Para bien ¿Qué soy responsable? A ver, dígame ¿Qué soy responsable? Ser responsable sería Una vez que usted conoce De eso Claro Una vez que usted conoce esto Pero escúchame De ese cartel que pagan Este es el cartel de obra ¿No? No hay ni siquiera Un cartel de obra Que nos pidieron Que tengamos el cartel de obra Yo lo puse Por un tema del lugar En el cartel de obra En ningún lugar Dice Jorge Macri ¿Esto es un cartel de obra? No, no, no El cartel de obra Que teníamos Lo tuve que sacar Por un lugar de espacio ¿No? Pues ahí dice Obra, nuevo destacamento Pero no es un cartel de obra ¿Usted sabe lo que es un cartel de obra? Sí, son los que están reglamentados ¿Dónde están? No, yo lo tuve que sacar ¿Por qué? Hablé con la municipalidad Pedí un permiso para sacarlo Por un lugar de espacio Pero sin embargo Ahí está ese espacio De un cartel tan grande Está bien Pero lo tuve que sacar Porque el cartel de obra Me pedían que esté adentro Bueno, lo tuve que sacar Pedí a la municipalidad Lo saqué ¿Está bien? Lo sacó Bien Listo Ahí no decían ninguno Ahí no decían ninguno Pero no está El que está Es justamente el que Vio la ley ¿Qué es este? Pero eso no es un cartel de obra ¿Cómo que no? Eso no es un cartel de obra Para la gente Es un cartel de obra Está anunciando Lo que está haciendo Bueno A ver Usted está trabajando Sí Está diciendo Que yo estoy violentando la ley No, no Sí, me dijo eso No, no Yo dije que el señor Macri Está violentando la ley Ah, bueno, listo Nosotros estamos trabajando Exacto Pero ya es consciente De eso Pero por eso me está diciendo Que yo soy consciente Por eso yo soy responsable Y ya es responsable En base a lo que usted sabe Y en base a lo que usted sabe Usted puede hacer lo que puede Para el bien de todos nosotros Si es respetar la ley Usted tiene ya algo Para poder hacer ¿Qué? Usted sabrá Yo estoy trabajando Y tengo un montón de cosas Y ya me está haciendo calentar Me está diciendo Que soy responsable Es una pavada Y cosa que dice Jorge Macri No es una pavada Bueno, ¿sabe qué? Tal Vaya y busca ¿Qué cosa más importante Es más importante Que un hombre? ¿Cómo qué por ejemplo? ¿Qué puede ser más importante? Como la corrupción Que hay en este abuelo Que se están choreando ¿En dónde? En todos lados ¿Usted sabe que hay corrupción? Sí Yo no sé si hay corrupción Yo no la veo Yo lo que estoy viendo Es esta corrupción Pero averigo eso No, no, no Justamente Yo no sé Yo no sé qué corrupción Lo que sí sé Es que esta es una corrupción Y la estoy viendo Y usted también Somos dos responsables Y todos somos responsables De eso Porque ya sabemos Que está ahí ¿Qué podemos hacer? Yo estoy haciendo lo mínimo Concientizando Hablando con usted Pacíficamente Respetándolo Y diciendo lo que yo pienso Y usted me dice lo que piensa Y eso queda testimoniado Y queda grabado Entonces De esa manera Todo el mundo Se va enterando De lo que es Usted está haciendo bien Porque está haciendo una obra Ahora Usted no era consciente de eso ¿No? No sabía yo Que existe esta ley Ah, me está sirvando Sí, obvio Bueno, ¿lo puede borrar? ¿Por qué? Porque quiero que lo borre Y bueno Le estoy pidiendo A ver si se lo puede borrar No No lo puedo borrar Está bien Porque esto es parte De justamente De lo que la gente Tiene que saber Yo no lo estoy Violentando No lo estoy Agrediendo Usted me dice Que este es su trabajo Venir, encararme a mí Filmarme Como responsable de la obra Digo ¿Usted sabía Que existe una ley Que prohíbe Que estén sus nombres? Eso nada más Eso es lo importante Empezar A decir la verdad Y si la verdad Es así Bueno Defenderla Nosotros ¿Quién la va a hacer? El intendente no ¿Y qué otras cosas Está buscando en la ciudad? Le pregunto No, no Me parece muy bien ¿Qué otras cosas? Está buscando en la ciudad Así que estén mal ¿En la ciudad? Sí ¿Usted trabaja esto? Hasta por la ciudad Buscando gente como yo No, estoy paseando De pronto Trabajo Yo soy fotógrafo Estoy haciendo cosas mías Dejo de trabajar De mi trabajo Dejo mi espacio Para hacer algo social Para la comunidad Vengo y veo Unos carteles de nombre De Scioli Con propaganda naranja En un departamento Que están haciendo Bueno Lo firmé también Está violando La ley de Estado Publi Vengo acá Y me encuentro Con esta sorpresa Guau Qué maravilla Qué linda obra Que está haciendo ¿Por qué tiene que estar eso ahí? Sáquenlo Fíjense Lo pintan en blanco Y listo Y se acabó Nosotros nos lo ponemos Nosotros nos contratan De algo Ya lo sé Ya lo sé Pero qué bueno sería A mí Usted me pregunta como ciudadano No me parece algo relevante Claro Exactamente Le hago una pregunta Si usted ve un papel en el piso ¿Le parece alguna corrupción eso? ¿Tirar un papel al piso? No ¿No le parece corrupción? ¿No es violar la ley? Y bueno Es tan simple como eso ¿Sabes lo que yo hago con los papeles? Los agarro y los levanto Ustedes se ponen Pero para que te ocurra Es un caso más importante Todo es importante Pero escúcheme Usted viene Me encanta Me está filmando Que yo no sabía ¿Usted no viene? ¿Lo puede filmar? ¿Me dijo? ¿No me dijo? ¿Me preguntó? ¿No está violando mi ley? ¿Le estoy diciendo? No, no Pero usted viene Me encanta Empieza a preguntar Empieza a preguntar a la gente ¿Lo puedo filmar? ¿No sería lógico decirle ¿Lo puedo filmar? Entonces me parece No estoy ocultando Bueno, no, no Pero me parece más lógico Y menos agresivo Que usted venga y me diga ¿Lo puedo filmar? Y yo decido ¿Está bien? Yo no sé Porque no estudio derecho Al decir Si usted está infringiendo la ley o no Cuando me está filmando Sin preguntarme ¿Está bien? Entonces usted viene Y me dice ¿Lo puedo filmar Y le puedo preguntar algo? Eso sería lo lógico Y yo decido si sí o si no En principio Me parece más agresivo Eso de usted Que venga Y sin darse cuenta Yo no me di cuenta De que estaba filmando Menos la gente Que estaba filmando Que me encarguen Me empiece a preguntar O a decir cosas Cosas que no En el común de la gente Por ahí no se sabe Como que en un cartel Ya nos enteramos Está bien Pero preguntarme Me parece que eso En principio Antes de tirar un papelito Sería lo más lógico Y lo menos agresivo Entonces usted está agrediendo Ya desde el vamos ¿Está bien? Por no preguntar Si lo podemos filmar Si realmente es así Bueno, yo me recargo Ahora, como no sabemos Si realmente es algo que No, no Yo le estoy diciendo Usted me dice Tira un papelito ¿Está bien? Está mal Sí Yo creo que está más mal Encarar a alguien Con una cámara Sin avisarle Que lo están filmando Y encararle a alguien Y empezarle a hacerle preguntas Con una cámara Sin decirle Che, lo puedo filmar Le puedo hacer una pregunta Eso sería lo más lógico Somos ciudadanos Estamos hablando Estamos hablando Sí Puedo seguir con mi trabajo Lo respeto en eso Bueno, gracias Y ojalá que No sé Que se comunique Que se yo Que se Que se